¿Qué tal? Quiero invitarte a sumarte un esfuerzo nacional por un milagro para México. ¿Qué te parece? Un milagro por México es una iniciativa de ciudadanos que quiere hacer todo lo posible porque este país tenga paz, unión, amor, seguridad. Todos lo queremos, ¿no es cierto? Y se valen todos los esfuerzos humanos, pero ¿qué te parece si nos unimos por un esfuerzo sobrenatural? Que apuntalemos los esfuerzos humanos con un esfuerzo sobrenatural, el poder de la oración. Ya México vivió un milagro en 1531. Con la aparición de la Virgen de Guadalupe vinieron muchos cambios muy positivos para nuestros conciudadanos. Un país que tenía depresión, frustración, sinsabores, desunión, guerra. De pronto, a través del milagro guadalupano, se vienen una serie de consecuencias muy positivas para nuestro país en todos los sentidos. ¿Por qué no pedimos otro milagro para México? Es tiempo, es tiempo de hacerlo. Y, ¿sabes? Todos nosotros, en momentos de crisis, buscamos a Dios. Hay algo en el interior del hombre. Cuando viene la crisis matrimonial, cuando vienen los problemas con los hijos o la enfermedad inesperada, muchos se acercan a mí diciendo, Lupita, ora por mí, necesito un milagro. Pues eso es lo que vamos a hacer, orar por México. Queremos hacer un camino de rosas para regalarle a María el 13 de mayo a partir del 12 de diciembre. Es muy sencillo. Hay que entrar a nuestra página web milagroporméxico.org o bajar la aplicación Milagro por México. ¿En qué consiste? Pues consiste en que vamos a unirnos todos los mexicanos a nivel nacional, orando todos Aves Marías, un Ave María, una rosa para María. Y queremos darle millones de rosas el 13 de mayo. Así es que empezaremos del 12 de diciembre al 13 de mayo ofreciendo Aves Marías a la Virgen, pidiéndole un milagro. Únete a este esfuerzo que a nivel nacional estamos llevando a cabo con muchísima fe. Vamos a hacer un milagro para México. Únete a la campaña.